La ciudad de Barcelona tiene ese, qué sé yo, ¿viste? Te recibe un colon desorientado, a su derecho un costado, un monjuico observador, sabiendo que su labor ya es la ejercitividad, un pobre seque infiel, trasnochador, mundano. Nos ofrece la bohemia del paralel y las canciones del nano. La vinguda diagonal se pasea de punta a punta, gloriosa, tradicional, atrevida, queriendo separar los de arriba con los de abajo y los de abajo con los de arriba. Gaudí te dio un toque medio raro, ese quehacer desestructurado y una sagrada familia. Y yo, y yo con el afán de cantar, cómo me vengo a enamorar de esta ciudad y sus delicias. Vos me invitaste a recorrer tus calles, y yo que nunca muero en el intento, jugué a cantar en todos tus rincones, bebiéndome tu día a día, te fui aprendiendo. Vos, pero tú, en vas, quedá atrapada, como aquel nen del seu primer amor. Que es la más linda, ya lo sé, que fue la novia de Gardel, la que el morocho eligió, allá en los treinta, por tener nombre de mujer, y en cada barrio bella es. Vayan para la rambla, capaculón desorientar, una estatua de un soldad, el dos de la bicicleta, la veina que es queja de música de carrera, un aroma a rabalé que arriba de plaza real, y en frente el ritual al fondo de canaleta, la idea es tornar, pero no con la frente marchita. Mientras al culé celebran una altra victoria obtenguda, amb gol de Messi als cuarenta y cinc, al rival de tota la vida. El kirich amunt llegate a la puerta de la boquería, que la bollería, marameva, pintors, dibujants, te reís, pero cómo me agrada mirarte y compartir el teu día a día. Vos, per tú, más que atraparte, ¡Voso, Música! ¡Voso, Música! Gracias por ver el video